Recordamos que hace un par de meses cuando inauguramos la muestra de Anchanman tuvimos la presencia de la gente de la Embajada de Francia. En aquel momento se planteó esta posibilidad, digamos, desde que el municipio pudiera acompañar la noche de las ideas 2022. La noche de las ideas el gobierno de Francia lo viene realizando desde el año 2017 en diferentes lugares del mundo. Pero hasta ahora en Argentina se había realizado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y bueno, un poco la idea desde la Embajada fue federalizar la noche de las ideas, llegar a diferentes puntos de nuestra Argentina. Bueno, y en este caso ellos sugirieron que fuera Ushuaia uno de los lugares para lo cual estamos trabajando, también lo está haciendo el gobierno de la provincia con una agenda que incluye tres ejes. Nosotros vamos a participar en el eje de los pueblos originarios con un conversatorio con nuestras científicas y nuestras mujeres de los pueblos originarios Shekla. Para lo cual vamos a estar invitando a la comunidad a participar de esto que va a suceder el día 27 y 28 de enero. El día 28 vamos a estar nosotros con el conversatorio en el pueblo viejo visitando con la embajadora la muestra. Así que es muy importante para nuestro intendente Walter Woto esta posibilidad que se presenta con la Embajada de Francia que implica poder generar estos lazos que siempre tienen que ver con un intercambio de la cultura, con un intercambio de las formas en que se han afrontado esta salida de la pandemia y que hoy nos permite estar proyectando a futuro nuevas acciones. Los vecinos que quieran participar y quieran enterarse de los horarios o están dando alguna modificación, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, como siempre, digamos, siguiendo las redes de la Ushuaia Muni, pero también siempre saben todos los vecinos y vecinas que pueden seguir nuestras redes, Secretaría de Cultura en Facebook, Cultura Ush en Instagram, también el Twitter, que ahí estamos difundiendo las diferentes actividades y se van a encontrar en aquellos casos que sea necesaria la inscripción con los formularios Google para hacerla efectiva. Gracias por ver el video.